Allí ya con la pantalla preparada a nuestro compañero del equipo de A24, Ignacio Ferreiro. ¿Cómo te va, Ignacio? Todo bien, ¿vos? ¿Qué tal, Fernando? Ignacio es el autor de este trabajo que es saber cuánta plata vienen gastando los candidatos en campaña. Yo lo voy a explicar, lo hiciste vos y cualquier cosa anda corrigiéndome para que después ya te metas en el tema. Es un observatorio que tiene A24.com para que nos podamos enterar de lo que va gastando cada candidato en campaña, que es en realidad lo que van aportando a las campañas. A ver, contanos, ¿de qué se trata, Ignacio? A ver, esto viene atado al cambio en la ley de financiamiento de partidos políticos. Ahora no hay más aportes en efectivo y la manera de hacer esos aportes del sector privado hacia los partidos es únicamente haciendo un usuario... O sea, ahora no puede venir ayer y decirte, che, Tomá, tengo 10 mil pesos para la campaña. Exactamente. El candidato le tiene que decir, bueno, andá y depositámelo en el banco. Exactamente. O por cheque, transferencia bancaria, hasta tarjeta de crédito. Tiene que estar bancarizado. Tiene que estar bancarizado y hay que hacer un usuario en la Cámara Nacional Electoral. Esto te permite a vos poder hacer un monitoreo periodístico. Exactamente. La Cámara Nacional Electoral lo tiene abierto y se actualiza día a día. Esto es lo que vamos a hacer con Agustina López, mi compañera, con la que pensamos este observatorio. Día a día, cerca de las 6 de la tarde, pueden visitar el sitio A24.com para ver cómo cambió el aporte hasta hoy. O sea, online, permanente. Exactamente. Vos vas viendo y te vas enterando quién la pone también. Exactamente, están los nombres propios. A ver, contanos, dale. Por ejemplo, el aportante más importante hasta ahora es Daniel Van Dieder, que puso 1.600.074 pesos. ¿En dónde la puso? ¿En la campaña de quién? De Juntos por el Cambio. De Juntos por el Cambio. Exacto. O sea, vos fijate, ¿no? Esta es la composición, ¿no? El dato que tenés, porque nunca sabés quién pone la plata en la campaña y a qué candidato se la pone. Entrás a A24.com, el trabajo de nuestros colegas te da toda la información. O sea, que el que más puso, ¿cuánto puso y en dónde? 1.600.074.000 pesos. Pesos. Que tampoco para hacer campaña, tampoco es tantísimo. De Juntos por el Cambio, claro. Son muy caras las campañas. ¿Y después? Por ejemplo, acá tienen un buscador que lo pueden utilizar. Ahí pueden buscar por nombre, por cuil, por quit, por los espacios que reciben esa plata. Para saber si aportaron y a dónde aportaron. Exactamente. Por ahora hay más o menos 130, 140 aportes hechos, que es bastante poco. A 10 días de las elecciones. ¿130 aportantes? 130 aportantes. O sea, ya sabés cuánta plata tiene la campaña de Juntos por el Cambio y todas las campañas. Ojo, no es la plata de la campaña porque el Estado también da plata, con lo cual no es toda la plata. Pero del aporte privado. Pero del aporte privado, por ejemplo, acá tenemos Juntos por el Cambio, más o menos hasta ayer a las 6 de la tarde, tenía 11 millones de pesos de aportes privados. El kirchnerismo, un millón de pesos, un millón y poco. La izquierda... Espera, espera. O sea, el aporte privado había 11 millones para Macri y un millón para Fernández. Exactamente. Incluye igual todas las campañas de todos los distritos. Con lo cual es Macri, es Vidal, es Horacio Rodríguez Larreta, son todos. Con todos. La izquierda tiene más que el kirchnerismo, por ahora. ¿La izquierda tiene más aportes que el kirchnerismo? Sí, tiene un millón y 600 mil pesos. Mientras que el... Esperá, porque acá lo vas a ver bien. Esto es Juntos por el Cambio. Exactamente. 11 millones. ¿Esto es la izquierda? Eso es la izquierda. ¿Y esto es el kirchnerismo? Un millón de pesos. O sea, es el aporte privado, ¿no? El que dice, che, yo quiero desde el privado apoyarte a la campaña. Exactamente. Después, por ejemplo, el puntito verde, partidos provinciales, principalmente el Movimiento Popular Neuquino, 175 mil pesos. ¿Qué es este? El chiquitito. Exactamente. ¿Ese es uno o son todos los... Ese es solo el partido... Lo pusimos como provinciales, pero es solamente el Movimiento Popular Neuquino. Ahora, escuchame algo. Si yo me entro acá, a la izquierda. Sí. ¿No? Que es el segundo. Sí. De mayor importancia. ¿Puedo ver quién aportó a la izquierda? Lo podés ver abajo. A ver, lo podemos ver. ¿Y quién es el que más aportó además también? Sí, sí, sí. El que más aportó, como te contaba, es Daniel. No, pero digo en la izquierda. En la izquierda. Sí, lo podés terminar rastreando. Me sorprende que tiene más aportes a la izquierda que el generalismo. Sí, por ejemplo, otros aportantes importantes. ¿Esto de quiénes son? Estos son los últimos, los primeros. Estos son los primeros. Fíjate cuándo empezó. ¿Pero acá están todos los candidatos mezclados? Sí, está todo. Ah, ¿son los aportantes? Esto es todo. Acá empezó el 27 de junio el primer aporte. Sí. Hace un mes más o menos. Y si vas avanzando en las páginas, va llegando hasta el día de hoy. Ah, perfecto. Y ahí, digamos, te dice cuánto aportó. De hecho... La primera plata la puso... Bueno, ahora cambió, pero para poner uno. El 12 de julio puso el aportante... Justo este es un caso gracioso. Laura Marrone puso plata para su propia campaña. Es de la izquierda. Laura Marrone puso plata para su propia campaña. ¿Qué es Laura Marrone? ¿Candidata en qué? No me acuerdo si es senadora o diputada, pero es del legislativo. Es de la izquierda. ¿Izquierda por una opción socialista? Sí, puso 160.000 en total. Lo hizo en tres transferencias. O sea, pero vos fíjate, está bien esto, ¿no? Porque la propia candidata, en vez de poner plata en su bolsillo... No, la aporta, la bancariza y entra para su propia campaña. Exactamente. Bien. Y lo hizo a través del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Esos datos también son interesantes. A ver, la otra página. Tengo otros aportantes que a mí me llamaron la atención, si te interesa. A ver. Por ejemplo, tenemos a, no quiero errar ningún nombre ni número, a Alec Oxenford, que fue fundador de OLX, que puso en dos transferencias un total de un millón de pesos para la campaña de la provincia, o sea, de Vidal, digamos. De Punto por el Cambio, en la provincia de Buenos Aires. Ajá. Mirá, un empresario fuerte de las empresas tecnológicas. Claro, del e-commerce, exactamente. Otra accionista muy importante, otra aportante muy importante, María Luisa Míguens, que es accionista en Central Puerto, puso un millón seiscientos mil pesos. ¿Para qué campaña? Para la de Juntos por el Cambio. O sea, todos los fuertes ponen campaña en Juntos por el Cambio. Y sí, por eso es el que tiene once millones de pesos, que si bien es poco, es el que más tiene. Te digo que a mí me sorprende, mirá, acá está, ¿quién era? Mirá, justo Milne es un caso importante, porque es el ex dueño del Banco Patagonia y es uno de los que más aportó. Acá está, un millón seiscientos cuarenta mil. Exacto. Mirá, y lo hizo a través del Banco Patagonia. Exactamente, del que fue dueño y preside. Ahora, te hago una pregunta, es muy interesante esto, porque poder seguir, no es toda la plata que van a gastar en campaña, pero es por lo menos poder ver quién está poniendo y en dónde la están poniendo. Te digo, sigo sorprendido por el tema de la diferencia. Once millones para Juntos por el Cambio, un millón para el kirchnerismo y la izquierda tiene más plata que el kirchnerismo. Sí. Otro análisis que a mí me gusta pensar es, en total, a diez días de las PASO, estamos en catorce millones. Más o menos, en total. Ah, o sea, otra de las cosas. A ver, ¿podemos volver al dibujo? Ahí arriba lo dije bien en el gráfico. Ah, este es el total de todo lo que se ajustó. Claro, todo el aporte privado es catorce millones. Si comparamos con las PASO pasadas, digamos, con las de 2017, que fueron solo legislativas, fueron ciento quince millones de pesos. O sea, estamos a diez veces todavía. Hay una diferencia muy fuerte. ¿Nadie puso un mango en la baña? ¿En Sper tampoco pusieron un peso? Hasta ayer a las seis. ¿Nadie? ¿No entraba ni un sándwich? ¿Nada? No había entrado ningún aportante privado a la base de datos de la Cámara Nacional Electoral. Sorprende muchísimo eso. Sí, sí, sí. A mí también me sorprendió cuando lo vi. Pero bueno, es lo que dice la Cámara, que lo verifica con... Esto es información oficial. Exactamente. Pero no, pero está bien. Tiene doble valor. Y de hecho, te digo más, para el Frente Todos, que el kirchnerismo más o menos... O sea, la mayoría de los aportes del kirchnerismo vinieron por Nuevo Encuentro, principalmente en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. El primer aporte para el Frente Todos en sí fue ayer, recién. ¿Recién ayer? Recién ayer. Recién ayer apareció. O sea, si vos venías ayer a la mañana a hacer este informe, me ponías el Frente Junto por Todos y decías que al kirchnerismo nadie le puso un mango. Solamente Nuevo Encuentro, pero para el Frente Todos... Claro, Nuevo Encuentro Partido de Zabaleta, ¿no? Exactamente. No, estoy... Sabatela, perdón. Sabatela. Es muy bueno. ¿Esto está en la24.com? Exactamente. Y como te cuento, lo pueden entrar a ver cada día más o menos a las 6. Se actualiza y vamos a ir viendo cómo avanza esto. Porque la verdad es que todavía falta mucha plata. Muy buen trabajo del equipo de la24.com que te da este observatorio para que puedas seguir. Minuto a minuto, lo que van poniendo de aportes privados en cada campaña. Ignacio, gracias. Felicitaciones por el trabajo. Muchas gracias. ¡Maricía!